Hola, buenas tardes a todos, soy Pedro, nuestro monitor de informática práctica y ahora ya vamos a empezar la décima sesión ya vimos el último día que estuvimos viendo en Google Fotos pero veis aquí que ya he entrado en el navegador, en este caso es el Chrome y ahora voy a entrar en el Gmail para poder acceder al Google Fotos busco Gmail, he puesto en el buscador Gmail, le doy a la primera entrada y entro en el correo electrónico de Gmail aquí tengo dos cuentas abiertas voy a escoger esta, me pincho, aquí tendría que introducir la contraseña y ya le daría al botón de siguiente y lo siguiente que veo ya es el correo ya arrancado aquí veo las carpetas y aquí veo los correos que ha recibido si tengo uno nuevo me pone este cartelito que pone uno nuevo esto en cuanto a entrar al Google Fotos, si os acordáis tenemos aquí los nueve puntos, lo veis aquí a la derecha arriba pulsamos aquí los nueve puntos y vamos a buscar el molinillo este que pone fotos veis ahí, pinchamos ahí y ya hemos entrado en nuestro Google Fotos con todas las fotos que tenemos como os recuerdo, si tenéis asociado la cuenta de Gmail al móvil y tenéis configurados web fotos en vuestro móvil todas las fotos que hagáis en vuestro móvil van a pasar aquí es decir que podéis verlas en cualquier momento en el ordenador eso tiene la ventaja de verlo, como ya os dije, a pantalla grande las fotos veis, yo pincho en una foto y veo, la veo a tamaño grande en la pantalla de mi ordenador o de mi televisor o de lo que sea bueno, en el último día os dije aquí vamos a terminar en Google Fotos aquí vamos a ver como se ha retocado, por ejemplo, una fotografía tenemos esta fotografía, por ejemplo, está ahí Pocoyo pinchamos sobre ella veis, ahora solo veo esta foto y aquí tengo una serie de caracteres, veis aquí veo una cosa, como si fuesen tres puntos veis, aquí aquí veo tres rayitas aquí veo una I una estrella esto ya os sonará lo que es cubo de la basura tres puntos para más opciones de configuración veis si queremos hacer retoques volvamos aquí donde pone editar veis ahí editar vamos a editar y ahora veo que tengo mi foto aquí a la izquierda en grande y que tengo una serie de retoques aquí a la izquierda veis aquí me muestra cuál es el original o sea, es la foto como ya la he tomado un ajuste automático un ajuste típico West Palma veis y voy pulsando veis como se va aclarando la imagen tomo unos colores más vivos más oscuros incluso blanco y negro aquí un tipo de diseño con los colores de otra manera veis aquí con más brillo esos son los típicos los retoques que podemos hacer al conjunto de la foto veis estos se llaman filtros de color como he dicho los colores se van aclarando o se van oscureciendo o se poniendo en blanco y negro si yo doy aquí donde pone ajustes básicos veis aquí está del centro puedo hacerlo más clara la foto veis o más oscura veis simplemente pinchar en el círculo y sin soltarlo lo muevo por la barra y veis que va cambiando de más claro o más oscuro veis el color veis como va cambiando la intensidad del color se va oscureciendo o se va haciendo más vivo me puedo hacer otro ajuste que veis aquí me va mostrando pues otro tipo de tonalidades que podemos ir modificando si veis aquí al final de las rayas a la derecha al margen del todo veo una una flechita que va hacia abajo si le pulso ahí veis que podemos tocar otros contrastes como son perdón otras características como puede ser el contraste como puede ser un tipo de realce o poder en las sombras veis como se van agudizando las sombras los blancos si los blancos se van destacando van aumentando o van disminuyendo los negros igual como los colores más oscuros se van más oscureciendo va aclarando viñeta pues otra característica como quedaba dando un margen oscuro alrededor de la foto cerramos estos ajustes vamos aquí a la flecha en color podemos ajustar la saturación la calidez colores más cálidos o colores más más fríos el tono veis aquí se va oscureciendo se va aclarando el tono de piel en caso de que sea una foto con piel el azul intenso veis se va intensificando el color azul esos son los ajustes vemos aquí que aquí tenemos aquí a la derecha de todo arriba otro ajuste veis aquí veis aquí veis ahí y esto nos sirve para si la imagen está torcida poderla colocarla bien si la imagen estuviera torcida en este caso la imagen no está torcida pero si fuese un paisaje que está torcido hacia la derecha hacia la izquierda podíamos centrarlo sobre el horizonte para que no estuviera torcida veis voy cambiando a medida que voy cambiando me dice que si lo quiero restablecer o no aquí tengo un ajuste para girarlo veis aquí lo voy girando hacia la derecha lo pongo boca abajo como quiera aquí lo puedo ajustar el tamaño la foto más cuadrada una foto con un tamaño 16-9 que aquí se alarga lo veis ahí se ajusta la línea del horizonte y se hace más más alargado esto sería el ajuste esto que se llama relación de aspecto esto tiene que ver con las pantallas entonces las pantallas serán cuadradas pero ahora las pantallas son más son más más largas que anchas y esto sería el formato que nos dice la relación entre la entre el ancho y el largo veis aquí es mucho más largo y el ancho es el más estrecho veis dependiendo de lo que le pongamos si yo digo restablecer pues me la va a dejar como ya la tenía ya le puedo dar a listo y en el momento que le dé a listo ya he hecho el ajuste si quiero salirme le doy a listo ya me vuelvo a lo que es mi foto si quiero volver al listado de todas las fotos tengo la opción de esta flecha que tenéis aquí aquí de arriba y estas flechas veis estaré aquí siempre para movernos para moverme alrededor de todas las fotos que tengo en Google Fotos y voy viendo todas las fotos que tengo en Google Fotos en cualquier momento me puedo ir hacia atrás con esta flecha hacia atrás veis hacia atrás y ya tengo la vista de todas las fotos ya vimos en general todo esto los ajustes de fotos de álbumes para crear fotos álbumes tengo como compartir y ahora vamos a ver como si me quiero bajar si me quiero bajar cualquier foto que tengo aquí en Google Fotos a mi ordenador por ejemplo a mi tablet simplemente la tengo que marcar y la tengo abierta para marcarla me voy aquí veis aquí donde está este círculo le pincho y ahora veis que tengo aquí que me pone aquí arriba una barrita que me pone X1 seleccionada y luego me pone aquí por ejemplo las opciones para compartir y ya sabéis que son siempre tres círculos unidos aquí tengo para añadir a un álbum o crear uno nuevo aquí para pedir las fotos aquí para borrarlo perdón la alergia tres puntos aquí tenemos una opción para descargar veis he ido a los tres puntos y le doy la opción de descargar y esta opción lo que hace es bajar esta foto de mi Google Fotos de mi nube a mi ordenador voy a descargar y ya me aparece con las típicas ventanas que ya conocemos ya a lo largo del curso en la ventana de guardar como que tiene tres secciones aquí tenemos el panel izquierdo que nos indica en la carpeta donde lo queremos guardar por ejemplo señalamos aquí imágenes aquí tenemos el panel central donde seleccionamos la foto donde la queremos guardar ¿vale? por ejemplo aquí si tuviera en imágenes si tuviera varias carpetas pues podría seleccionar aquí yo la que quisiera dentro de esa carpeta imágenes por ejemplo esta luego aquí abajo tengo esta barrita que me indica el nombre aquí le pondría el nombre que yo quisiera esa foto y en el tipo no lo tengo que tocar porque generalmente tiene un formato que se llama JPG que es la forma de guardar imágenes ya para guardarlo únicamente me iría ya sabéis al botón de guardar le doy y ya me guarda ¿veis? que me genera una barra abajo del todo y en esta barra me está indicando cuáles son los archivos que he bajado al ordenador ¿veis? aquí me ha dicho que yo me he bajado el atardecer luego si le pincho aquí esta flecha puedo decirle abrir y abriría esa foto que ya está en mi ordenador la abriría en el en el visor de fotos que yo tuviera en mi ordenador y abrir siempre archivos de ese tipo esto no lo vamos a ver mostrar en carpeta me va a mostrar en la carpeta no con la vi guardada ¿lo veis? bueno pues esto ya sería el último por esta lección y con esto habremos acabado con el Google Fotos ¿veis? ya hemos visto todo como compartir como como generar fotos como subirlas como crear álbumes como crear películas como crear animaciones colas ¿no veis? los álbumes que tengo partición vimos algo de la configuración la papelera pues si borramos algo iría a la papelera y bueno por esto con esto yo creo que ya hemos terminado la clase por hoy yo siempre lazo ahora ya a la sesión 11 que sería ya veríamos un poco de ofimática entraríamos a repasar un poco lo que es el micropresador Word para crear unos documentos y bueno sin más me despido de vosotros y tengáis una feliz tarde y nos vemos en la siguiente tesis 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 tesis